Música Tenemos un mundo rural con 731 municipios a los que queremos llegar en 32 comarcas aragonesas. En ese reto y la realidad que tenemos se parece mucho a la de otras comunidades como Castilla-León, Castilla-La Mancha y otras. Y seguramente coincidiremos con otros líderes de Podemos en defender un poco esta realidad rural que en Podemos es tan importante para salir un poco el discurso urbano y empezar a enraizar en el territorio rural español. El cambio para el 2019 pasa por presentarnos en los ayuntamientos, por presentarnos en las autonomías con ideas nuevas, con ideas fuertes para poder hacer el cambio una realidad para que verdaderamente la política esté al servicio de la gente. Música 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 Música